porque aquí se ha conjuntado la parte económica con la política y se ha hecho un revoltijo. Ahí en Cámara, diputados, está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿qué opinión te merece este mensaje? Y sobre todo la firma de este pacto que realiza el señor presidente Enrique Peña Nieto con diferentes sectores a fin de la minimizar, ¿no?, las medidas o actuar en contra del alza a los combustibles. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre digo, su pregunta, a ti, a la licencia. Mire, Eduardo, el acuerdo que hoy va a conocer el presidente de la República gira sobre cuatro ejes principales. Uno de los ejes principales de este acuerdo es tratar de evitar una escalada de precios con pretexto del gasolinazo. Aquí realmente lo único que se ve es que es una medida, o más que nada, reactiva, más que para dar una solución. Lo que van a tratar de hacer a través de los procesos y en un acuerdo con todas las cámaras, es bueno, el PAC, que se suban los productos básicos de la canasta, que ya no está básica, Eduardo, a nivel nacional. Y, digamos, la amenaza de la ADA es que si algún alimento está subiendo su precio desleidamente, bueno, se importará este alimento para tratar de mantener un precio bajo. El segundo eje que llama la atención de este acuerdo, Eduardo, bueno, es el que se refiere a generación de empleo. Y aquí, este, el indicador será, bueno, cuántos empleos formales se crean y son registrados a través del Seguro Social. El tema que llama la atención, Eduardo, es el tercer eje, que es un eje que tiene que ver con las inversiones que tienen que llegar a nuestro país. Y aquí, Eduardo, sin lugar a dudas, los temas que todo mundo hemos comentado y sabemos por la prensa nacional e internacional, es que bueno, que nuestro vecino del norte está más ocupado por ahuyentar esas inversiones porque lleguen a nuestro país. Realmente, Eduardo, como se ve esto, son medidas reactivas, es una cortina de humo que no viene a resolver de fondo el problema. Sería muy sencillo que el gobierno federal, a través de su partido en la Cámara de Diputados que tiene mayoría, disminuyera el cincuenta por ciento del impuesto especial a prestación de servicios del famoso IEPS, y con eso el promedio, la gasolina y el diésel por litro bajaría de dos cincuenta a tres pesos. Y eso sí sería una medida que realmente beneficiaría el bolsillo de todos los ciudadanos y que impediría de manera real que se tome como pretexto el alza de la gasolina para la escalada de precios. No se entiende la medida, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, es ¿qué caso tuvo incrementar entonces el precio de las gasolinas cuando ahora mediante un impacto establecen medidas en contra del gasolinazo, o sea, del incremento de las gasolinas? ¿Qué caso tuvo entonces? No tuvo ningún caso, Eduardo, el mismo gobierno está hecho bolas, el discurso de que son factores externos los que motivaron el alza de la gasolina, bueno, pues, se caen y se desmoronan a pedazos, comentábamos en el punto crítico contigo la semana pasada que ahí están los datos que sacaron varios periódicos de Estados Unidos, donde demuestran claramente que el galón de la gasolina, el precio del galón de la gasolina, ha disminuido desde el dos mil once hasta el dos mil dieciséis, y eso de que ha habido incrementos a nivel mundial, es un discurso que solo el propio presidente y sus asesores se creen. Y por otro lado, es una desproporción que tú primero des un gasolinazo y luego sirves un pacto, pues, para impedir que todo suba como consecuencia de una medida que tú como gobierno alentaste, y no solo alentaste, sino apoyaste con tus diputados en las respectivas cámaras. Esto sí es realmente este para Ripley, y bueno, solo pasa en México. Bueno, como que aquí están derrapando, ¿no? Porque por un lado, los anuncios que hace hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto, yo diría que nada tiene que ver con la situación económica, y por otra parte, el de el costo de los combustibles, nos está hablando de medidas políticas, y no de medidas económicas. Así es, y aquí hay algo más que llama la atención, Eduardo. Tú recordarás que comentamos mucho en el punto crítico cuando empezó la escalada en el precio del huevo y en el kilo de limón. ¿Por qué no en ese momento el presidente salió a defender con un pacto como este, el que no se subiera más de lo debido el precio de estos productos básicos? La realidad es que quedaron muy altos a comparación de cómo estaban antes de los aumentos. Esto lo debería hacer de manera permanente el gobierno y no estar buscando paliativos al gasolinazo y poner una cortina de humo a los ciudadanos para dar la imagen de que el gobierno está haciendo algo, cuando la realidad es el propio gobierno el que ha ocasionado toda esta crisis. Y es una crisis, Eduardo, que seguramente va a cobrar factura en las urnas. En este año recordemos que hay elecciones en tres gobernaturas. Bueno, te voy a decir que el pueblo mexicano es tan especial que se crece al castigo, ¿eh? No dudes de que el partido en el poder, allá en el Estado de México, la vuelva a ganar. Muchísimas gracias Juan Carlos Zárraga Sarmiento por tu análisis siempre puntual y concienzudo. Estamos al pendiente, Eduardo, bien gusto saludarte a ti y al auditorio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Mire, consecuencias...